Yo tuve comunicación vía telefónica directamente con el juez de paz de turno de la Torre de Tribunales. Habiendo sido atendido por una persona que no se identificó, a quien le conminé con palabras de ruego que pudiéramos coordinar el traslado de los adolescentes que causaron estos problemas a los centros de privación de libertad. Porque en los mismos, a pesar de haber sobrepoblación, hay más control y vigilancia. Además, hice el conocimiento que había sido planteado una exhibición personal para que se constituyera en el lugar como garante del procedimiento, no sólo la Procuraduría de Derechos Humanos, sino también un juzgador. Sin embargo, dicha solicitud fue denegada vía telefónica. Posteriormente, llamé a la juez de paz de San José Pinula, porque el funcionario judicial anterior me informó que dicha exhibición personal planteada había sido remitida por jurisdicción a San José Pinula. Y hablé vía telefónica con la juzgadora. Le planteé la necesidad de que nos apoyaran en el sentido de autorizar dichos traslados. Y se realizaron dos consignaciones de dos adolescentes que habían agredido a la policía. Sin embargo, en forma inmediata, no obstante, que eran parte de los líderes de este amotinamiento, inmediatamente se ordenó que fueran reingresados por orden judicial, a lo cual le dimos cumplimiento. Yo hablé de la necesidad de separar a estos adolescentes para garantizar la integridad de ellos y de los otros adolescentes y niños que están en el hogar. Gracias. 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 Gracias.